Es un nalga yo consumo, dale prende uno, del pusito me sumo, llevando la Neptuno Ey, homie, liérate, es un nalga yo consumo, dale prende uno, del pusito me sumo, llevando la Neptuno La monto en la nave, soy el hombre clave, quiere que me la clave antes de desayuno Es un nalga yo consumo, dale prende uno, del pusito me sumo, llevando la Neptuno La monto en la nave, soy el hombre clave, quiere que me la clave antes de desayuno Tu novio está de octavo en la lista que quiere darte, y yo pa'l octavo planeta voy a llevarte Ey, tranquila que yo soy el que te parte, y ese booty es mío, con nadie se comparte Viste a poner sola en la boca, sola se lo coloca, ella me ve y se pone loca Su gusti contra mi explota, le da nota que le habla al oído No quiere testigo, voy bajando su ombligo y ya se bota, ¿dónde estás que no te tranca? Quita tu Mercedes, deja la palanca, que pegue a la pared pa' ver si aguanta Me encanta el Ave María y no es ninguna santa, la puse a alucinar con este blon en la garganta No se achanta, quiere rapido y pa' abajo, se lo meto y ni la trabajo Ey, quiere ponerse boca arriba pa' ver como se lo encajo Ella no se pone faja, pero yo sí que me fajo Paramelo, que quieres comértelo así como caramelo Ey, para el cielo, te llevaré con el puti pa' arriba, pero la cara pa'l suelo Contigo yo derrito el hielo ya que entraste en calor Cuando te pones encima y rebotas es mejor Que de tanta acción estás bañada de sudor Pero no importa porque cuando estás conmigo no hay pudor Por favor, ya no juegues con mi mente Tú entras en vapor y a mí me pones caliente Sobresalimos de la capa, ya no hay ambiente Te llevaría Neptuno donde no existe la gente Es un nalga, yo consumo Dale, prende uno, del pusito me sumo Llevando la Neptuno, la monto en la nave Soy el hombre clave, quiere que me la clave antes de desayuno De sus nalgas yo consumo Dale, prende uno, del pusito me sumo Llevando la Neptuno, la monto en la nave Soy el hombre clave, quiere que me la clave antes de desayuno Llevando la Neptuno, la monto en la nave Llevando la Neptuno, la monto en la nave Llevando la Neptuno, la monto en la nave